Esta vez vamos a poner a prueba su amor Ok Se dice manos Ay no se wey Nah esto es mujer wey Traigan un cabecito Pierna Pierna Si no conocen mis piernas terminamos Que la escuchen Ahí suena el cachete La 1 modelo numero 2 o modelo numero 3 La 1 La descarto Sabor Oreja Quítale la gorra amor No me digas amor Voy por la 1 Olor zapatos Que asco wey Que modelos fueron ellos Una es la de tu derecha La 1 Y la de tu izquierda es la 3 Es la 1 ¿Seguro? Seguro Ah por cual era No me digas no es nada Ah Abro Guancala Si me vuelves a decir paola Yo ya voy a empezar a sospechar cosas Ey Amigos ¿Cómo están? Soy xchantal Y bienvenidos a un nuevo video Mi Intro Amigos venimos con un adivina tu pareja a raíz de ese video tan exitoso tan farandulero que hicimos con un adivina tu pareja a raíz de ese video tan exitoso tan parandulero que hicimos con un adivina tu pareja Si no lo has visto, ve a ver los otros videos para ponernos al día Pero bueno, traigo otra nueva parejita Así que vamos a ver qué tanto se conocen Y con ustedes la pareja del momento César y Carlos ¿Me escuchan? ¿Están preparados para lo que viene? No, no estamos preparados Yo sé que no están preparados Esta vez vamos a poner a prueba su amor Vamos a ver qué tanto se conocen Y no hablo especialmente de cosas de su personalidad o así Si no, qué tanto conocen su cuerpo, su aliento Cada rinconcito de ustedes, ¿ok? No, pero bueno Entonces invité a varios amigos que ahorita los van a conocer Y pues para entrarle bien, pues yo también traje a mi esposo, a mi novio ¡Suavecita, vente! ¡Vente, Febe! ¡Cállale, cállale! Suavecita y yo ya jugamos en esto y quiero decirles que nos fue sumamente malo ¿Quieres tener tu respuesta? Claro que yes ¿Cuál es? La número 2 ¿Por qué no número 2? ¡Ay! ¡No! Sí, ese sí es suave ¡Ah! Muy mal No me conoce para nada ¿Pero por qué Omar? Porque no me conoce, no me conoce, o sea Me confundió con otras muchachas, tocó pies, me hizo chupar cosas que yo no quería chupar Entonces, ¿están dispuestos a todo? Sí, o sea, va a ser fácil, amor, yo tenía que conseguirlo así, no, güey Y yo, ¿cómo? ¿qué es esto? ¡Ay, qué es todo! ¡Muy bien! Dice que acepto, acepto porque comenzó este video Ok, empezamos, ¿estás listo? No ¿Sí estás listo? No Sí estás listo A ver, yo me pongo acá o tú No voy a soportar si te equivocas, ¿eh? Tú me hiciste eso en el pasado que no se te olvide un beso ¡Ah, no! Adiós Eh, con ustedes ¡Paola! Nos vamos a ver el colapso Ok, vamos a ver Ok, este dice ¡Manos! Que yo recuerde la vez pasada, este me fue muy mal porque me confundiste con Paola precisamente Entonces, vamos a ver qué tanto me estudiaste estos últimos meses No, tú me vas a adivinar a mí ¡Ay, sí es cierto! ¡No escondíe! Espero, espero, no te equivoques Ok ¡Ay! ¿Estás listo? La verdad es que no, pero ¡Vámonos! Es que pase el primero A ver Ponga mano ¡Ponga mano! Ok ¡Tócalo! ¡Ay! No sé, güey, costa tan peludo y sale No, este no es un besito Ok, siguiente ¡Ay! A ver, el que sigue ¡Ay, qué frío! ¿Tiene frío? ¡Ay, qué frío! No, este tampoco es suave, no ¡Adiós! ¿Segura? Sí Segurísima A ver, tráeme el otro y ahorita decido ¡Nah, esto es mujer, güey! ¡Traigan un besito! ¿Si es mujer o no? Suave, tráeme mujer No, este no es suave ¡Chale suave! Se pasó en el álbum ¿Cuál fue el mal que yo dije? Se pasó en el álbum ¡No, no es suave! Ok, el siguiente ¿Cómo va a decir eso? ¡Ay, qué roma! No toque tanto ¡No! ¡Ay! No, este es suave Bueno ¿Cuál crees que fue suave? ¡El 4, Shrek! ¡Elige el 4! ¡Seguro! ¡Segura! ¡Digo, segurísima! ¡Segurísima! 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 ¡Sí, eso no es! ¡El 4! ¡A ver! ¡Estoy nerviosa! ¡Suavecito! ¡Oh, no! ¡Buenito! ¡Es que no respetas, amor! O sea, estoy aquí, voy tratando de dinar y tocándome así ¡Oye! ¡Nomás las amo! ¡Nomás las amo! ¡Nomás las amo! ¡Era el pollito! ¡Era el pollo, güey! ¡Ey, eso sí! ¡Eso es tu mamá! ¡A ver, ven! ¡Estás muy flaco, ven! ¡Ey! ¡Tiene 4 meses en el gym! ¡Wow! ¡Ven! ¡Como yo! ¡Mamete, buena mujer! Pero ahora viene lo bueno Ahora sigue César y Caro ¡Vamos! Ustedes eligen quién aquí y quién allá A ver, pónganse de acuerdo A ver, ¿el papel? Primero vamos a ver qué es lo que vas a adivinar Tu tita y te ven ¡Pierna! 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 Ok, muy bien He seleccionado a los hombres más andrógenos de una lista de modelos ¡Pierna! ¡Machen! ¡Pierna! 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 ¡Pierna la pierna! A ver, vamos a ver Tenemos dos algo iguales, ¿no? Creo yo ¡Cállate, César! ¡Me vas a confundir! ¡Pierna! Si no conoces mis piernas terminamos, eh! ¡Pierna! ¡Vamos con el primer modelo! ¡Todo! ¿Quién va a hacer? Ok, muy bien Sube la pierna aquí Y ahora sí, Caro Toca No, esta no es ¿Ya? ¿Se dio rápido? ¿Segura? 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 ¿Así de rápido? Muy bien. Vamos a traer el otro modelo. Suba la pierna aquí. ¡Listo! Muy bien. ¿Podría ser? Quizá. Sí, podría. ¿Podría ser? Ok. Pasa el otro modelo. Coloque la pierna ahí, joven, por favor. Lúsela. Por favor, que se sienta. Ahora sí. ¡Toque, toque, toque! ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Seguras? ¿Quieres volver a tocar? Ok. A ver. Uno, dos, ya. Golosa. ¿Crees que ya tienes idea de quién podría ser? Creo que sí. ¿Cómo podrías reconocer la pierna de César Pantoja? No sé, como que no tiene los vellitos tan gruesos. ¿Cómo es eso? Más o menos, sí. Ok, ok. Definitivamente no se depila. No. Ok, modelo número uno, modelo número dos o modelo número tres. El dos. ¿El dos? Sí. Ok. ¡Que pase el modelo número dos! ¡Bien! ¡Se logró, se logró! Yo sabía, yo sabía que era de pila. El primero se depila. El último tenía muchos pelos. ¿Te dudaste con el pelo? Sí. Pero ¿por qué lo das? ¿Tenemos como el mismo... bello? Sí, cuando toqué el tres dije, no, esos tienes demasiados bellos. ¡Ah, papi! Te está diciendo que está bien trabado. Sí, pero... Ahora sí, güey, aquí es donde vienen los gachos, ¿eh? A ver, a ver, pero si yo estoy juzgando este video, por cada uno, quieres estar aquí, pues... Ok, escuchen, escuchen. ¡Veis uno en el cachete! ¡Ah! No va a soportar, Karol. ¡No va a soportar! ¡Ey, eso va a estar difícil, Karol! Te invité a mis amigas a este video. Así que entre ellas tienes que adivinar cuáles son los... ¿Cómo son tus amigas? Cuáles son los largos de tu hermosa chica. Ok. Así que pasamos con la modelo número uno. ¡No! 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 A ver, a ver. Ok. ¿Estás preparado? He preparado. Estoy listo. No, el otro. ¿Y listo? ¡Nah! ¿Nah qué? No, 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 no. No es. Había algo, ese beso... No sé, no la sentí a ella. No sé. Pero no, no es. ¿Y cómo se siente ella? Estás abierto. A ver, cuando me ves yo te sigo es ella. A ver. Pero, ¿cómo podrías describir cómo se siente? Como unos labios... Unos labios... Carlosos... Carlositos... Carlositos... Con un migotito de cara. Con un migotito de cara. ¡Con un migotito de cara! Sí, vamos. Ok, póngale. Echete. Ok, dale. Un modelo número dos. Y... Nada. Nada. ¿No? ¿Nada? ¿Seguro? Es que... A ver, que pasa el otro. ¡Póngale! 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 Amor, estoy cerca, amor. Escúchame, estoy cerca. A ver, ponga cachete. Y... No. No, no, no. Tampoco. ¿No? Entonces, ¿cuál es de las tres? ¿Ey, ya se llamaron los modelos? Sí. ¿Quieren más este? Oye, pensé. No, pensé. No, pensé. No sabía cuántas iban a ser. ¿Quieren cómo se... ¿Quieren cómo se... Te estás dando una cortada de pelos? Bueno, ya no hay. Estoy... ¿Modelo número uno? ¿Modelo número dos? ¿O modelo número tres? La uno la descarto. Descarto. Sí. No, no sé. No. ¿Y la dos? Hola. Yo creo que fue... Si no me equivoco... Vamos a ver si me equivoqué, perdón. La tercera. ¿La tres? La tres. ¿Está seguro? La cruzante. Ok, pase la modelo número tres. ¿Estás seguro, César? Es que, oye, escúchame. Sí, lo que... Te voy a dar un remember. Es que... Me está fallando mi sentido. Estoy ligando, César. A ver, pon cachete. Ahí va. Amor, ¿estuviste? ¿Es la modelo tres? No, es la dos, la dos. ¿La dos? No, qué padre. Es la de la modelo dos. Sí, la dos. Chale, ya la cagué, ¿verdad? ¡No! Es la tercera. Pero era la una... No te dije. Oye, pero me encanta... Me encanta como dice... La una, la uno. Amor. Cállate. Que yo seguro estaba... Te digas que Paola estaba con discordia aquí. De todos los matrimonios, güey. ¿Qué está pasando? Cállate. Tienen los labios igualados. Este compa ya está muerto. Aquí va un dato interesante. Casi no me da besos en el cachete. Me lo dan la boca. Pero, pero... ¿Qué pasa? ¿No? No, no, no. Pero ¿sabes qué? Díjese. La uno la descarta. Ahora, según... Escúchame. Según yo... No, amigo. Ya, ya, ya. Amigos, este video es con el consentimiento de todas las parejas. No fue obligado a nada. La verdad es que es muy malo para este juego. A ver. Ok. Dice nada más y nada menos que... ¿Sabor? ¿Oreja? Ay, claro. No. ¿Chupar qué? La oreja. ¿Le chupamos la oreja? ¿Nosotras? No, yo. A ustedes. Pues no tengo que adivinar. ¿Qué le pasa a tu productor? Ay, grame. Despedido. ¿Quieren dejarnos solteros a la chupa? ¿Es verdad, señor? ¿Voy a chupar orejas? Pues, ¿de qué? Que la chupe lo que chupe. No, que chupe, ¿no? Laura Pico, siéntete sencillo, Laura. Si no adivinas, me voy a sentir mal porque siempre me van chupando la oreja. Es que no voy a sentir... O sea... No, yo quiero que después de este video... Cállate tú, cállate. Vamos a hacerlo. Antes del video. Tú ya no vienes dos aquí. Es igual de chismoso que suave. Se te avanza y se mete como si fuera a su canal. Te seco. No, 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 no. Ok. No puedes tocar... No metas a Manuel. Toma la oreja. Toma la oreja. Toma la oreja. Toma la oreja. La participante número uno. Una chera. Arracha la cabeza porque sabemos... Quítale la gorra, amor. Quítale la gorra para que se le das la oreja. No me digas amor. Ok. ¿Y dónde te voy a chupar? Pues la oreja afuera, ¿no? Obvio, no adentro. Todo adentro de él, la semilla y todo. Ok, a ver. Pónganse de modo. Pónganse de modo. Eso no es la oreja, no m******. Eso no es la oreja, no se pasen de lanza. ¿Cómo lo haces la oreja? ¿Qué me estás poniendo? Es la oreja, es la oreja. Es la oreja. Es la oreja. Ya, es la oreja. Ok. Esa fue la participante número uno. ¿Quieres volver a probar? No, no, no. No, no, no. Ok. Que venga la participante número dos. Ok. ¿Cama? ¿Y esto por aquí? ¿Ya? ¿No puedo tocar nada? Apoyarme, pues. Ya, a ver, espérate. No. A ver, espérate otra vez. A ver, déjame respirar. Ya esa fue la participante número dos. Ay no, m****. La chupé ni nada. No sentí nada. ¿Qué fue eso? Ok. Vamos a trabajar aquí. Me estoy chupando al cachete. Este está bien raro. Me siento bien raro. ¿Qué tal? ¿Qué fina? ¿Podría ser? Pues este se me supo más saladita. ¿Pero podría ser o no? ¿Podría ser? ¿Sí? También mi novia a veces está saladita. ¿Qué sientes que se acercó más a lo que está gustando la uno o la dos? La uno sí fue una experiencia bien rara. La dos. ¿Por qué? Se acercó un poquito más, pues ya sentí cachete, pues ya. Te van a jugar. Ok. Vamos a hacer una cortisita. No, ¿sabes qué? Voy con crasa. A la tercera le voy a dar un lamidón así de... Un lamidón. ¿Seguro? Sí, a la tercera le voy a dar un lamidón. Sí, 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 ya. Ok. ¿Te voy a hacer por aquí? Ok. Ok. Pero me estás tocando la nariza para venir a respirar. Ok. Voy a ver la número tres. A ver, a ver. Puse a hacer... ¿Ese que quiero? Le voy a... ¡No, m***! Le lamí el pelo. A ver, no, no, no. Otra vez. A ver, vente para acá. ¿La oreja? ¿Dónde está? Aquí. ¿Eso qué toqué? ¿Qué fue? La mano. La manita y una manita. A ver, ¿le puedo chupar un dedo? A lo mejor yo me quedo chupando un dedo, puedo ir. No. Ok. Nuevamente la tres. A ver, nuevamente. Es que pues no se acerquen, no tengan miedo. Si muerdo. A ver. Me estoy acercando yo. A ver, a ver. A ver. ¿Qué se hace? Es que estoy muy nervioso, estoy jugando aquí. Te lo juro. Ok. Última vez para que decidas. Tú solo salgas la rienda, bro. Espera. Ahí, sácalo. 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 La persona se va a acercar a ti. Es que le estoy chupando el pelo. Bueno, ya, ya, ya. ¿Quién es? Uno. No, f***me. Estuvo muy c***o. Dos. O tres. Ay, no sé, no sé. Todo estuvo súper raro. Yo te recomiendo que la pienses muy bien. Voy por la uno. La experiencia rara. Ok. Participante número uno. Venga, para acá. Chantal, que te explique qué onda. Vas a ver los participantes, por favor. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Ay, no. Este juego me da mucha pena. Bueno, pues yo creo que es tu río de Karol. A ver, amor. Pasa este sillón, por favor. A ver, pásame porque recordemos que esto va subiendo de nivel. Así que vamos a ver qué tan intenso te toca. Qué olor zapatos. Qué asco, güey. Ey, pero son de los zapatos. Sí, el zapato. El zapato. Ay, no. Ok. Déjame, señor, con tu espíritu. Bueno, vamos con el modelo número uno. Uno, dos zapatos, sí. Ok, a partir de ahorita el modelo ya no puede hablar. Solamente caminas, caminas, caminas. Se coloca aquí y le muestra todo, todo, todo. Todo ese olor. ¿Ya? Ajá. ¿Qué tal? ¿Rico? No. ¿Pero? Pero se parece. ¡Bien! Muy bien. Bueno, que pase el modelo número dos. Absorba. Muy bien. Dígame qué huele. Dígame esas notas de olor que capta ahí. ¿Mejor que el uno? No. Parecido. Parecido. Ahí se da. Ok. El modelo número tres. Tres. A ver, ahora puede oler a la cuenta de... No, este... No, no, no. ¿Cuál es el más fuerte? ¿El uno, el dos o el tres? ¿Cuál es el más fuerte? ¿El uno, el dos o el tres? ¿Cuál es el más fuerte? ¿Quién crees que sea César? ¿El uno, el dos o el tres? ¿Tres? Ok. Que se asome el modelo número tres y quitamos la banda. Amor. A ver. Espérame un poquito. Ya lo he hecho. Ya lo he hecho. Yo le olí primero tenía el suave. ¿Y qué? Es el que menos dije, no, este no lo adivino. Huele bonito. Huele rico. Huele a zapato nuevo. Amor, huele a zapato nuevo. Huele a zapato nuevo. Pues es que... El de él y yo, volía perro muerto. Pues por eso. Ella te ve con ojos de amor. Sí. Bueno, algo positivo. Algo positivo. Cuando la verdad es que sí. Te perdón, mi amor. Es que no inventes, huele dos cosas así. A perderle tanto. Aquí tienes el otro. Es que está bien finito. Hay que solernos tanto en la noche, ¿ok? Yo siempre me pongo que esto no sé. No hay, hombre. Son los pelis. 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 Número uno. Tuve salado la primera, me tocó algo fuerte. ¡Adome! Pasamos a la modelo número uno. Muy bien. A ver. Ok. Ahora. Ok. ¿Ya? Sí. Ok. ¿Crees que ella sea Karol? Sí. 50 y 50. Podría ser. Ok. Pasamos a la modelo número dos. Eso me confundió, esa toma me confundió. Ok. Muy bien. No. No, no, no. Ok. La modelo número tres. Ok. Qué cabrón. ¿Quieres tocar de nuevo? Alguna modelo. Solamente son esos tres, ¿verdad? Sí. ¿Quieres tocar otra modelo? Quiero tocar el de la modelo uno. Ok. Modelo uno. Vengase para acá. A ver. Ok. Ok. Aquí está. Ahí fue la mierda. A ver. Está cabrón esto. Estoy en un 50 y 50 otra vez. ¿Ya estás seguro quién podría ser? ¿Quieres pensarlo? Estoy nervioso, chicos. Yo soy yo, señor Sidney. ¿Modelo número uno? ¿Modelo número dos? ¿Modelo número dos? ¿O modelo número tres? No. La dos no. Ok. ¿Podría ser la uno o la tres? ¿Quién crees que se asemeje más? Mira, tú le voy a poner a lado la uno y a un lado la tres y tú vas a decir. Es que tampoco es ni cómo oler el abdomen. También me puede llevar el olor, pero... ¿Qué modelos fueron ellos? Una es la de tu derecha. ¿La uno o la tres? La uno. La uno. Y la de tu izquierda es la tres. Es la uno. ¿Seguro? Seguro. Ok. Tu modelo número uno está a tu derecha. Quítate la banda. ¡No! ¡Abre! Amor, ¿cuál era? No me conoces nada. Amor, ¿cuál era? César, por Dios. Una, una o sea. Soy muy malo para este juego, güey. Soy malo para este juego, güey. Amor, soy malo. Soy malo para este juego. Ay, pues es que Karol es difícil. Es difícil. Es complicado. Es que mierda me encambió cuando tuve al bebé, por eso. No reconoce. Sí, sí. Es complicado, chico. Pablo no quiere ser. Participe de ninguna pelea marital. O sea, el linda de cualquier pelea de futuro. El segundo, ¿cuál era? Suavecito. Sí, no. No está mal, no. Pero por el momento es mi turno. A ver, vamos a revolverla. A ver, a ver. Ay, mía. ¿Estás preparada? Sí, mi amor. ¿Qué color? ¿Amarillo? Amarillo. ¿Amarillo? Sí. Es lo más fuerte. ¿En serio? Sí. 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 Axila olor. Muy bien. Bien. Ay, güey, ese chico no se sube de eso, ¿verdad? No me pido, eh. Ya me pongo. Ni yo. No manches, espero que en verdad no pesen a perro, zorrillo, muerto. No, pues yo por eso me baño. ¿Estás lista? La verdad es que no, me da mucho asco las axilas. Y más cuando no se rasuran. Qué bueno que no de tocarme los pies. Ay, a ver, vénganse. Que pase el participante número uno. Ok, no más es oler, ¿verdad? No puedo tocar. No. No, solo oler. Ok. Ay, güey, por favor que la me acercaste a los labios. A ver. Ay, no, pues ahí suave, suave, ¿verdad? Es el que me tocó. No, pues. Ya, el que sigue. Ese es suave. Ok. Ya, me quedo con suave. Ya, es el uno. Es el uno. No quiero oler. ¡Ya no quiero oler otro más! ¡Ya no quiero oler otro más! Es el uno. ¿Sí? Huele. Ok. Pero no, ese no es suave, guácala. No, ese no es suave. O sea, con todo respeto, pero guácala. No me gustó para nada esta experiencia. Ok. El tres. ¿Ya? Ya. ¿Dónde está? Ya, ahí está. Caray, pues ni no huele a nada. Ok. Ni a desodorante, ni a axila, ni a sudor, ni a nada. Ahí está. Es como si no miera a nadie aquí. No huele a nadie, ¿verdad? Ya que pase para acá el participante. ¿Cuál es? El participante número uno. El uno. ¿El uno? El uno. El tres es un fantasma. Ok. Participante número uno. ¿Segura, verdad? Sí. Ok. Aquí está tu participante número uno. Mi amor. No, creo que no. Charantal, ¿qué rollo? No es cierto. No. Yo soy el fantasma. Yo soy lindo, pero no tanto. ¿En serio? Sí. No te creo. Ey, ¿a poco vos notas mal? No, pues sí. Oiga, huele por favor. ¿Qué haces a serio? No, no, ma. No, no, ma. No huele bien. Huele bien. Huele bien. Amor, no hueles a nada. Es como si no existieras. Por eso te dije que a veces no me pongo. ¿Para qué me pongo? Mejor perfume. Y tú hueles como perfumito. Muy bien. Vente, vamos a dar una última. Ok, última ropa. Pero tu oportunidad de que si esta no se está mal ante las cámaras. Es que está difícil este juego, la verdad. Te vamos a dar una oportunidad, pero Karol va a decir qué cree ella que sería más fácil para ti identificar. ¿Qué podría ser para esta receta? Escúchame, yo sé que lo vivió mal. No, tus labios, tu nariz, tu olor, tus boobies, tu pecho, tus pompis, tus piernas, tus pies. ¿Qué? El olor. El olor. A ver si es cierto. Ok. Ok, pues, vamos a la obra. Sí, bebé. Chicas. Porque estoy muy parado. Una oportunidad única en el mundo mundial. Es una oportunidad para que Karol no piense tantas cosas mal. Si vuelves a decir, Paola, yo ya voy a empezar a sospechar cosas. Es como si estuviéramos jugando entre la vida y la muerte. Haz de cuenta. Pues qué quiere, la vida y la muerte, mijo. Así que soy inteligente. Así que que pase, suecito, tráeme la modelo número uno. Ok, que pase, la modelo. Ok, va a ser con el olor, ¿no? Ajá. Dale. Va a ser la modelo número uno, huela. ¿Ya? 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 A ver. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Pero en casa, pero en casa. No, 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 no. La modelo se perfeció. Oye, pero me dio el olor a perfumito de lo que hayan perfumado. A ver, ahora sí, la modelo número uno. Ok. No. ¿No? ¿No? Fúchela. Definitivamente no. Mmm... 90% que no. Ok. Que pase la modelo número dos. Ok. Prepara todo ese sentido del olfato, por favor. Ok. Acerca, la modelo número... Huela, huela. Ok. Ok. Muy bien. La tercera. Ahora la modelo número tres. La número tres. Ok. Prepara el olfato. Ya. Ok. Ya tuviste mucha chance, la soliste muy bien. Ahora, ¿tienes idea de quién podrías ser o quieres volver a voler una modelo? No, la tercera. La tercera definitivamente. ¿Seguro? Segurísimo. No quiero que se enojen con tu hilo. 100%. Amor, 100%. Bueno, quita la antifaz, yo te lo advertí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No es cierto. Se puso a tu patina, ¿verdad? No, Lesslie, me hicieron mal. No, Lesslie, me hicieron mal. No, Lesslie. No, Lesslie. No, Lesslie. No, Lesslie. No, Lesslie. Sí, sí, sí. Pero que entonces en una cuarticita dicen... Tengo la nariz tapada. Como aparada justifica. No, Lesslie, Lesslie. No, Lesslie. No, Lesslie, Lesslie. No, Lesslie. Pero lo hiciste muy bien y era siempre perdonado. Bueno amigos, quiero que sepan que lo hicieron excelente. Hubo unas fallas por ahí. Es fácil. Es difícil. Está muy difícil, güey. ¡Ay, qué mensos! ¿Cómo no pueden identificar a su pareja? Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho este video, quiero agradecer a Karol y a César por venir acá al canal, que venga más querido, por favor. Estuvo buena esa pareja, estuvo chida. Unos cuantos videos programados con ustedes, pero también en los comentarios qué les gustaría ver próximamente acá, las parejas podemos grabar, no sé, o a qué otra pareja te gustaría que invitáramos. No olvides seguirnos a todos nosotros en el canal. ¿Y algo que agregar? ¿Algo que agregar, chicos? Si sintieron, les gustó. Nos divertimos. Sí, sí me gustó. ¿Sí te gustó, amor? Sí. ¿Pero salí reprobado o pasé la prueba? No sé. ¿Pasó? ¡Qué panzazo! Un panzazo. Es que, amigos, el abdomen y los labios es difícil, es difícil. ¿Qué me besa todo el tiempo? Los labios. De la boquita. Y me abraza el abdomen. ¡Ay, no, se sale ya! Por favor, pero muchas gracias a mí a los modelos que fueron parte fundamental de este video, muchas gracias, chicos, por pasar sus patas de su cuerpo. Y bueno, creo que nos vemos en un próximo video. Bye. Chantal. Siempre llegó la hora que yo quiera. Las cosas se hacen a mi manera. Está muy larga mi lista de espera. Un terremoto causa en mis caderas. Mi coro está frío como un ilú. Dejamos el amor en el ataúd. Se mueren por mi estilo y actitud. Somos trendy y eso lo sabes tú.